Y bien, pues vamos con la caminera, la última y nos vamos. Pues resulta amigos que hace unos meses tanto en nuestra página de internet como en nuestras redes sociales publicamos una noticia donde hablábamos de que a partir del mes de julio para obtener la licencia de conducir iba a ser obligatorio el pues hacer un curso de manejo y bueno, obviamente pasar un examen de conducción. Pues ya estamos a mediados de julio y pues ni una ni la otra, ¿no? Así que no hay todavía escuelas certificadas para dar estos cursos y las oficinas que expiden las licencias pues siguen trabajando de la misma manera. ¿Qué me lleva a esto y a esta discusión de esta nota? Uno, por un lado no estamos en contra de que exista un examen para obtener la licencia de conducir. Creemos que en México es muy necesario que se haga un examen para obtener la licencia porque hoy con solo pagar usted ya se puede volver conductor autorizado porque pues ahí tiene el papel que así lo autoriza. Y esto pues ocasiona muchos problemas porque tenemos cada día pues conductores con muy poco conocimiento vial, de mecánica, de reglamento lo cual pues ocasiona accidentes y una serie de problemas. Pero por otro lado también está la corrupción porque todo mundo se pregunta bueno, ¿y estas escuelas cómo se van a regular, no? ¿Quién va a poner, digamos, el plan de estudio y de qué se va a tratar el curso de manejo? Porque pues también hoy los cursos de manejo pues es de que te contratas a una empresa y lo único que hace es que llega un chofer que se sube y te dice pues manejale y dale, ¿no? No hay una enseñanza sobre el reglamento de tránsito, sobre pues conductas cívicas a bordo del automóvil, de mecánica básica. Entonces la verdad es que necesitamos conductores cada vez más educados para tener una mejor convivencia vial. Entonces hoy falta uno, que nos digan cuáles van a ser las escuelas autorizadas, cuál va a ser el plan, digamos, de estudios de que van a impartir estas escuelas de manejo y tres, ¿de qué se va a tratar el examen de manejo? Si solamente va a ser de habilidad, va a incluir examen médico, este, bueno, pues no sabemos nada, ¿no? Y bueno, es más ahora que va a cambiar el gobierno capitalino, como Claudia Siemont, pues no sabemos si este programa va a continuar o se va a retrasar. Entonces pues ahora sí que lo que son peras o son manzanas, muchos irán corriendo a sacar su licencia, ya es una decisión propia, pero lo que sí les decimos y sí les sugerimos es de que pues traten de tener el conocimiento básico de lo que es la conducción. Sé que suena muy sencillo, pero es una labor que pues como no hay quien no la enseñe, pues tratemos de ser cada vez conductores más educados para que tengamos una mejor convivencia en las calles. Y bueno, pues con esto cierro la caminera, pues ahí se las dejo de tarea, a ver qué pasa con este tema de las licencias, de los exámenes para conducir y ya lo estaremos platicando en futuras emisiones. Muchas gracias por acompañarnos, esto fue Cars México, pasión por los automóviles.